¿Quién es la más tóxica? ¿Quiénes son los más rompecorazones? ¿Quiénes son los más violentos? ¿Quiénes son los más manipuladores? ¿Quiénes son los más celosos? ¿Quiénes son los más enojados? ¿Quiénes son los más sensibles? Yo sé que algún día nos volveremos a ver Y yo quiero que sepa que ¿Quiénes son los más creativos? 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 Gracias.